Profe Milton Bardal es coordinador del Comité de Emergencia Municipal, inspecciona la comunidad del Juncal las viviendas que han sido dañadas mediante el paso de la tormenta tropical IOTA. Hoy visitamos la zona de lo que es el Juncal, Terrero. Hemos recabado los datos ya. En Terrero tenemos un CODEL. Ya platicamos con el presidente del mismo. El compañero Villafranca ya nos dio los datos porque no pudimos ir hasta allá donde está el problema, pero él quedó encargado. Él ya está capacitado para hacer un reporte de lo que es el EDAN. Nos capacitamos juntos y entonces él va a mandar toda esa información para que ya se ajunte a todo lo que está mandando al gobierno, que es lo que está solicitando. Entonces, el día de hoy andamos aquí casa por casa en Juncal, acompañado de la compañera Sevilla y pues hallamos bastantes daños. Hemos visto bastantes daños y estamos recabando cada una de las informaciones, nombre, apellido y los daños que tiene cada vivienda. Para, como le digo, meterlo en el informe y a ver qué es lo que va a hacer el gobierno local o el gobierno nacional con esta gente que fue sufrida por el huracán IOTA. Creo que la importancia de que hayan codeles en diferentes colonias es para que a usted se le apoye como coordinador. Así es, es correcto. Y nosotros siempre los estamos llamando, pero con el compañero Villafranca habíamos perdido el teléfono. Parece que había cambiado el número y no habíamos podido comunicarnos con él, pero ya ahorita ya lo actualizamos con él personalmente. Y así estamos en todos los codeles que tenemos, 17 codeles a nivel del municipio. Según la información, ¿cuántas viviendas ya hay que han sido damnificadas? Mire, yo llevo alrededor de unas 76 ya viviendas, entre parcialmente y totalmente dañadas. Es lamentable, profe, poder visitar estas viviendas y ver que las personas no pueden hacer nada, porque ahorita ni trabajar se puede. Sí, es triste ver toda esta situación y lo que más cabe aquí como recomendación del Comité de Emergencia Municipal es una reubicación, ¿verdad? Esta gente, porque esta gente vive en las orillas de la quebrada y ustedes pueden tomar sus datos y cada vez que llueve es el mismo problema, ¿verdad? Y si vienen estos tipos de huracanes, pues las pérdidas son mayores. Por ejemplo, la señora de aquí nos está diciendo que perdió su chanchito, pero que para ellos es una gran pérdida, ¿verdad? Una manada de cerditos que tenía ahí se le fueron. Después de eso, sus paredes están dañadas. Ella no puede vivir aquí, tiene que reubicarse. Hay que ver y tocar los corazones de las buenas personas que tienen tierras allá arriba y a ver que puedan regalar una parcela para que esta gente se pueda reubicar. Y como decía, el gobierno local o municipal pueda dotarles de una casita, ¿verdad? Para que ellos vivan dignamente. ¿La mayor parte de casas dañadas son casas de tierra? Sí, son casas de bajareques, son casas de gente pobre, que no tienen para hacerla de otra manera y que por eso están a la orilla de la quebrada, ¿verdad? Porque no tienen tampoco cómo comprar un solarcito en otra parte más alta y entonces se ven estos problemas cada vez que hay lluvias. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!